Revelan el secreto del Güero Castro. Después de estar años soltero, se da una nueva oportunidad en el amor, pero no creerás quién es la mujer. La diferencia de edad es mucha y es una mujer muy atractiva, joven, con muchas posibilidades. Y pues bueno, se dio, pasó, ni modo, le llevo casi 23 años. José Alberto el Güero Castro nuevamente se ha convertido en noticia, pues recientemente fue visto en la boda de Michel Jurado y muy bien acompañado. Y es que se estuvo confirmando que el famoso productor tiene una nueva novia. Y se trata nada más y nada menos que la bellísima actriz colombiana Mimi Morales, quien es 13 años más joven que él. Tal parece que el exesposo de Angélica Rivera, que lleva además supuestamente años soltero, podría darse una nueva oportunidad en el amor, aunque él ha negado en repetidas ocasiones tener una nueva pareja. Y es que desde que él terminó su romance con Angelique Boyer en el año 2014, al Güero Castro no se le ha visto ninguna historia de amor seria. Pero parece entonces que las cosas en su corazón han cambiado, justamente desde que conoció a Mimi Morales, una famosa actriz colombiana que ya ha participado en series como Por Amar Sin Ley y en míticas telenovelas como Doña Bárbara. Esta hermosa actriz nació en Cartagena de Indias hace 46 años, pero desde hace más de una década se encuentra instalada en la Ciudad de México por motivos profesionales. Se sabe también que Morales fue mamá adolescente, y además del cine y la televisión, también se ha dedicado al mundo del modelaje. Y ahora justamente el famoso productor José Alberto el Güero Castro estuvo como invitado en la boda de Michelle Curado, a la que justamente estuvo llegando acompañado de Mimi Morales, quien muchos aseguran es su nueva novia, a quien ha negado en varias ocasiones. Sin embargo, hay que destacar que en mayo del año 2019, esta reconocida actriz también fue vista de lo más acaramelada con el veterano productor a la salida de un cine en la Ciudad de México, donde justamente fueron captados agarraditos de la mano tras ver una película. Y según estas imágenes publicadas por el programa Ventaneando, aunque ellos no han hecho público su romance, desde ese momento se les ha relacionado. Y es que bien aseguran que al final una imagen dice más que mil palabras, y aunque ellos con palabras no hayan formalizado su romance, ya se han dejado ver en varias ocasiones muy bien acompañados el uno del otro. Por otra parte, también se sabe que Sofía Castro, la hija del Güero, sí está de acuerdo con el romance de su papá. Pues justamente en un principio se había rumorado que la hija mayor del conocido productor mexicano soñaba con una posible reconciliación entre sus padres, justamente después de que Angélica Rivera rompiera finalmente su matrimonio con Enrique Peña Nieto. Pero justamente por esa razón se mencionó que este reciente noviazgo no sería de su agrado. Lo cierto del caso es que Sofía estuvo desmintiéndolo ante la prensa, asegurando que la verdad es que mientras sus padres estén contentos y felices, ella siempre los va a apoyar en todo lo que decidan hacer. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.